Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Hoy en Buenos Días América conversamos con Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias, editor principal de inmigración. El gobierno sopesa acuerdos fronterizos que deportaría a miles de indocumentados a México. Además, conversamos con Rod Soto, investigador de Silveseguridad, estafas románticas en Internet, a propósito de que iniciamos la Semana del Amor y la Amistad. Juan Pablo O'Farrid, asesor de Respuesta a Desastres para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, nos acompañó hablando de los trabajos que está realizando la ONU en Turquía y en Sidia tras los terremotos, el balance de la tragedia, qué han encontrado y cómo han visto la situación. Además, tuvimos el privilegio de hoy, Día Mundial de la Radio, conversar con Jaime Jarrín, quien fue por 64 años narrador oficial de Los Dyers de Los Ángeles. La experiencia, qué significó la radio para él y qué ha significado la radio para la comunidad que lo escuchó por tantos años. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Del rescate a la recuperación se desvanecen las esperanzas de encontrar a más supervivientes del terremoto en Turquía y Siria. Los familiares se enfrentan a una terrible realidad. Es poco probable que vuelvan a encontrarse con sus seres queridos desaparecidos al tiempo que ven cómo los trabajadores empiezan a pasar del rescate a la recuperación de cuerpos. Y es que ya la cifra oficial este viernes de personas fallecidas tras estos terremotos en Turquía y Siria pues ya van por arriba de los 21 mil. Y en más información, Azúcar, Celia Cruz, la reina de la salsa, será la primera artista latina en aparecer en una moneda en los Estados Unidos. El ícono de la música latina, quien falleció en 2003, será homenajeada en 2024. Su efigie aparecerá en una moneda de 25 centavos. Un grupo de 222 presos políticos que se encontraban encarcelados en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega fueron liberados y enviados a Estados Unidos. Se trata de una de las mayores liberaciones de prisioneros en las que haya participado Estados Unidos. Algunos de ellos fueron aspirantes a la presidencia de Nicaragua y en su camino hacia la candidatura, arrestados por diversos motivos calificados por organizaciones de derechos humanos como una farsa judicial. Otros fueron manifestantes en las masivas protestas contra el régimen en 2018. Además, en más noticias, le decimos que hayan embarazada a una menor desaparecida de más de un año. Los servicios de protección de menores trasladaron a la chica de 14 años a un hospital donde se descubrió que estaba embarazada. Tenía miedo de perder a su bebé, dijo el oficial del U.S. Marshall, que dirigió la operación policial. La madre biológica de la niña podría afrontar cargos de secuestro parental. Mike Pence es citado por el fiscal que supervisa las investigaciones contra Trump. Según reportes, el insólito escenario de un ex vicepresidente que podría testificar contra su antiguo jefe en una investigación criminal se produce en momentos en los que Pence considera competir con Trump por la candidatura presidencial republicana en el 2024. Desde que vino el presidente, no paran de volar helicópteros en el penal. Y como ven los salvadoreños, la megacárcel de Bukele, que construyó a metros de sus casas. No tienen asfalto ni estructuras de concreto reforzado. No hay cámaras ni luces que rompan la noche. Pero sí hay prisioneros que llevan mucho más tiempo que la nueva cárcel. Los habitantes de la zona comentan. Migrantes están viajando a Canadá para después cruzar hacia Estados Unidos. Según cifras de aduanas y la patrulla fronteriza, en un sector en específico de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, los cruces migratorios aumentaron en un 745% entre octubre y diciembre de 2022. Esto en comparación con el mismo periodo, pero de 2021. Y en más información, los presentadores de noticias ficticios, la desinformación de verdad. Un presentador de noticias con pelo oscuro perfectamente peinado y con barba incipiente, destacaba en un video considerado vergonzoso por la falta de acción de Estados Unidos contra la violencia armada. Y es que todas este tipo de noticias fueron fabricados por una inteligencia artificial. En noticias que nos llegan desde Nueva York, un migrante habría intentado suicidarse en refugio ubicado en Terminal de Cruceros de Brooklyn. De acuerdo con la policía de Nueva York, un inmigrante habría intentado suicidarse al cortarse su antebrazo en un baño de la Terminal de Cruceros de Brooklyn, que ha sido dispuesta por el alcalde Eric Adams como refugio para solicitantes de asilo político. Y en información deportiva, arrancó la jornada número 6 de la Liga MX con dos resultados. El Querétaro ya llega a seis meses sin ganar, perdiendo 3x0 frente a León y los rojinegros del Atlas pierden 2x0 frente a Rayados. Bien, vámonos de inmediato a saludar a nuestro compañero y amigo Jorge Cancino, colega periodista de Univisión Noticias, editor principal de Inmigración. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer verte de nuevo. Andreina, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La inmigración y los temas están a la orden del día. Así es. Hola, Jorge, y vamos a comenzar hablando del gobierno que está evaluando un acuerdo fronterizo que deportaría a miles de indocumentados a México. ¿De qué se trata? ¿Y esto crees que sea una realidad? The Washington Post publicó la semana pasada un reportaje indicando que funcionarios tanto de México como de Estados Unidos están barajando un nuevo programa fronterizo que sería implementado probablemente en mayo una vez desaparezca el título 42 de los CDSD. Es una política, no la llamaría conflictiva, pero sí me temo que va a ser desafiada ante los tribunales de justicia, porque el mayor temor tanto para abogados como para organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, esto va de alguna manera a afectar el debido proceso migratorio, sobre todo en aquellas personas que vienen en busca de asilo a Estados Unidos. Jorge, y también debemos valorar el nuevo programa que surge ante la falta de capacidad de respuesta del gobierno para contener la oleada de inmigrantes en la frontera con México y también la incapacidad por falta de recursos. Esa es una preocupación grande, de hecho el presidente Biden lo mostró ante el Congreso en su informe sobre el Estado de la Unión. Públicamente ya la Casa Blanca reconoce que no tiene fondos, no tiene los recursos suficientes para el manejo de esta crisis y le ha dicho al Congreso que sin su ayuda, sin su asignación de recursos, sin su respaldo, esta crisis no va a ser resuelta. En segundo lugar, el tamaño de la crisis está grande que tampoco se sabe de qué manera y en cuánto tiempo va a ser resuelta. Lo cierto es que la Casa Blanca está preocupada no solo por el ataque constante del Partido Republicano a la crisis que se vive en la frontera, sino que también están preocupados ya por la elección del 2024. Jorge, me gustaría cambiarte de tema y creo que es un tema sensible en nuestra comunidad y tiene que ver con los dreamers, porque existen en este momento dos senadores, uno demócrata y otro republicano que han presentado un proyecto de ley que incluye la residencia legal permanente para los dreamers. ¿Cómo va esto? A ver, este es un proyecto que ya lleva 20 años, poco más de 20 años, lleva mucho tiempo presentándose. Cada vez que llega un nuevo Congreso se presenta el proyecto. Lamentablemente, en las últimas dos décadas no ha habido un acuerdo bipartidista con suficientes votos para que sea aprobado en ambas cámaras. Esto es una batalla vieja, una batalla que tiene cansada a mucha gente. Ojalá esta vez, no solo en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes, se pongan de acuerdo, existan los votos necesarios, 218 en la Cámara Baja, 60 en el Senado, para que sea aprobado. Los dreamers al fin reciban un estatus migratorio permanente, en este caso la residencia legal, la Green Card, y pues por ley, después de cinco años de tener este documento, calificarían para poderse convertir en ciudadanos de Estados Unidos. Jorge, ¿y cuál es el alegato o el motivo de la resistencia de que esto no sea una realidad para los dreamers? Entendiendo que han pasado tantos años y que efectivamente la mayoría de ellos ni siquiera conocen su país de origen y tampoco hablan su idioma. Es decir, yo creo que es una parte de la migración en este país muy sensible y que creo que todo el mundo entiende, o la mayoría al menos. Andreina, es una gran pregunta que en 20 años no tiene una respuesta clara. Lo único que se puede decir por ahora, o yo pudiera decir en este momento, es que la inmigración es un tema de campaña, un tema de campaña muy fuerte. Existe un sector, un sector de derecha, que no quiere otorgar mayores beneficios migratorios a los que ya existen, y un sector demócrata que está tratando de promover o que exista, por ejemplo, una reforma migratoria o ciertos beneficios para ciertos grupos de inmigrantes documentados, en este caso los dreamers. Pero no existe un acuerdo para llegar a un entendido y hacer una aprobación simultánea en ambas cámaras del Congreso. Vamos a seguir viendo este escenario. No se sabe, es un escenario triste, donde cientos de miles de indocumentados que llevan años aportando a Estados Unidos, a la economía del país, al engrandecimiento de nuestra nación, pues no tienen un estatus. Entonces, mientras tanto, valga decir, estamos hablando con una narrativa o estamos expresando una narrativa en el cual en los últimos dos años como que existe un mayor interés por aquellos inmigrantes que no están dentro de Estados Unidos, le estamos dando demasiada prioridad y no a los 11 o 12 millones de indocumentados que están aquí en Estados Unidos. Jorge, me quiero ir a la semana pasada porque Joe Biden, en la rendición de cuentas sobre el Estado de la Unión, reconoció que la crisis migratoria por la que atraviesa el país no será resuelta si el Congreso no resuelve de manera bipartidista la aprobación de fondos para encarar problemas que amenazan la seguridad nacional. Pero yo me pregunto, ¿el discurso del presidente y tú, que sigues minuto a minuto es lo que pasa con la migración en este país, es una señal de que hay que darle pues un despido a esa reforma migratoria de la cual tanto habló en su campaña para hacerse presidente? A ver, la reforma migratoria ya no es la misma que se habló en la época del gobierno del presidente Bush, por ejemplo. No hay que olvidar que en septiembre del 2001 estuvo a punto de aprobarse una reforma. Lamentablemente, desgraciadamente, los atentados del 11 de septiembre de ese año echaron por tierra un esfuerzo para legalizar a dos a tres millones de campesinos mexicanos. Eso no se logró. Desde entonces se viene hablando de un cambio en la política migratoria. Dos décadas después la situación ya es muy distinta y muy dramática. Hay más de dos millones de casos acumulados en las Cortes de Inmigración. Más de nueve millones de formularios de servicios atrapados, empantanados en el servicio de inmigración. No avanzan ni las Cortes ni avanza el servicio de inmigración. No avanzan porque no tienen recursos, no hay personal suficiente, no hay cómo atender esto. Y en la frontera, en el último año fiscal, se detuvo a más de 2.7 millones de personas y van a seguir viniendo personas. Eso es lo que se reporta todos los días. Es una crisis enorme, es un éxodo gigantesco y solamente se va a solucionar si el Congreso no solo renueva o moderniza la ley de inmigración, sino que le entrega recursos al Ejecutivo para que haga lo que tiene que hacer para la resolución de este problema. Es imposible creer o es muy difícil creer que un caso en la Corte de Inmigración puede tardar más de cuatro años en ser resuelto. Eso no se entiende todavía. Increíble. Jorge, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agotó, pero ha sido muy interesante escucharte en diferentes temas que está abordando especial atención en temas migratorios en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. Jorge Cancino, periodista de Univisión Noticias y editor principal de inmigración. En nuestra página web pueden encontrar Trabajos Extraordinarios de Jorge Cancino. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ahí está Rod Soto, investigador de ciberseguridad. Rod, muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo amaneces? Gracias por tenerme. Buenos días. Oye, Rod, ¿tú tienes información sobre esto que estamos hablando nosotros, sobre el globo chino y todo eso? ¿Usted que es de máxima seguridad? Sí, bueno, hay mucha especulación. El globo, obviamente, ya sabemos que lo han recuperado y que aparentemente había tecnología, inclusive, de empresas que hacen negocios con los Estados Unidos, las cuales están siendo ahora sancionadas. El FBI está haciendo, me imagino, un trabajo de ingeniería reversa y ver qué es lo que hay realmente detrás de la tecnología de este globo. Acerca de los otros tres objetos, la información realmente no es clara. Porque se dice, por ejemplo, cosas como que son del tamaño de un carro pequeño y algunas informaciones dicen que no se les veía propulsión, algunas otras cosas dicen que no está claro cuál era el propósito o inclusive el mecanismo, cómo esto se sostiene. Entonces, esto ha dado especulación de todo tipo de cosas, pero supongo que el silencio que está haciendo en este momento el Pentágono no hace las cosas más fáciles. Y obviamente hay un poquito de ansiedad ayer, ¿verdad? En Michigan hubo otro objeto que fue derribado. Entonces, yo he escuchado que NORAD ha cambiado la sensitividad de sus radares y por eso es que ahora están observando mucho más este tipo de objetos. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenían ya estos objetos ahí y por qué es ahora que los empiezan a derribar? Entonces, eso es algo que vamos a tener que esperar la respuesta pronto y no me extrañaría si hay más episodios en donde estos objetos que hasta ahora no han sido identificados ni de origen, ni de tecnología, ni de propósito. Pero se sabe que es un riesgo, obviamente. Si algo está flotando, ¿verdad? A 20.000, 30.000 pies y hay un avión y hay una colisión, pudiera haber peligro. Claro, bueno, y por ahí también se especula que están llegando ya seres de otros planetas y que podríamos estar siendo invadidos. Es otra tesis que está por allí. Pero bueno, como lo dices, Rod, hay muy poquita información. Cuando ya se han derribado varios, pues esto, que estudian ellos las partes que ya cayeron a la tierra y que tienen acceso directo. A mí me parece muy curioso, pero sí creo que hay muy, muy, muy poca información ya pasado tantos días de esto. Pero bueno, vamos a hablar de lo que hoy nos ocupa. Y son esas estafas en tiempos de romanticismo, Rod. Porque se nos viene el día del amor y la amistad y sabemos que muchas personas acuden a redes sociales y plataformas digitales para encontrar el amor o para quizás disfrutar de estos momentos que se les ha hecho esquivo, por lo menos conseguirlo en el tú a tú. Estas redes sociales que están representando estafas románticas en Internet. Sí, bueno, obviamente tenemos que ponernos un poquito en el contexto. El contexto es que venimos de una pandemia. Y en la pandemia, obviamente, la gente se dirigió mucho más a estar en Internet. Había más conexión a través de estos sitios online. Se hicieron sumamente populares. El problema es que, obviamente, una vez que las cosas se hacen populares, también el crimen va ahí. Entonces, lamentándolo mucho, hay mucho fraude de personas que, sobre todo en lugares donde, como tú lo acabas de decir, personas buscan relaciones, buscan contacto. Entonces, obviamente, el criminal siempre hace un perfil de la víctima. Las víctimas usualmente son personas que o son vulnerables o publican muchas cosas privadas de ellos que la hacen ver, como que no tienen esa malicia, como que no van a sospechar de ellos. Y muchas veces ocurren cosas lamentables, como es la extorsión. La extorsión viene porque les envía fotos, porque les envía cosas o les dice cosas que son privadas o que pueden ser humillantes. O en algunos casos, inclusive en casos graves, hay personas que han ido a encontrarse con estas personas y han sido asaltadas o han sido inclusive secuestradas en otros países. Esto ocurre en América Latina, mucho en América Latina, sobre todo aquí, ¿verdad? Que hay muchas personas que buscan muchas veces tener parejas de los países de donde vinieron. Lamentándonos mucho, hay muchos grupos que específicamente saben que hay una población de personas que busca este tipo de relaciones y se aprovechan de ellos para muchas veces llevarlo a esos países, extorsionarlo o inclusive secuestrarlo. Rod, muy buenos días. Un gusto saludarte. Podríamos pensar que los jóvenes, pues por el uso que le dan a estas plataformas de citas, pues son los más propensos a ser víctimas de estas estafas en línea. Sin embargo, pues vemos que las personas mayores están siendo víctimas por ser más susceptibles de todo esto. ¿Cuál es como ese método que utilizan para poder engañar a estas personas y hacer que tantas personas pues estén cayendo en estos fraudes, engaños, todo tipo de, que se valen de todo tipo de engaños para poder atrapar a sus víctimas y que al final pues caigan? Sí, bueno, lamentándolo mucho, muchas veces estas personas tienen ya inclusive libretos en donde específicamente buscan acercarse a personas que, por específicas necesidades, yo he visto casos, por ejemplo, que le dicen, oh mira, yo vivo en una ciudad cercana donde tú estás. O le dicen, oh yo tengo familia en una ciudad donde tú estás. O en el caso de los jóvenes, oh mira, yo estudio en una escuela que está cerca de ti o conozco a tal persona y resulta que, lamentándolo mucho, y esto lo quiero advertir, ellos se basan en estas informaciones viendo lo que tú pones en tu media social. Entonces ellos ven que tú pones una foto donde tú vives, donde tú vas a comer, donde tú vas de vacaciones, quiénes son tus amigos, y de ahí muchas veces viene, ¿verdad? El libreto que ellos usan para engañarte, para seducirte y terminan o pidiéndote dinero o inclusive he visto casos que le han enviado, por ejemplo, teléfonos, que le han enviado tarjetas o en el peor de los casos, inclusive yendo a encontrar con alguien que nunca, que o no lo ves, que es el mejor de los casos porque no te pasa nada o te asaltan o te inclusive secuestran. Claro. Rob, tú que eres experto en ciberseguridad, ¿te parece que en un país como Estados Unidos ha faltado la autoridad y el empeño para controlar más las redes sociales y todas estas plataformas digitales que ofrecen servicios de alguna manera? Te lo digo porque la inteligencia artificial ha avanzado tanto y hay tantos recursos tecnológicos para medir, para entender quién está del otro lado, que a mí me parece hoy por hoy insólito que cosas como esta ocurran, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un país que se hace llamar el país de las libertades, pero pareciera que esto tiene poca atención. Sí, bueno, la atención obviamente ha venido por las autoridades, por el número de casos de fraude, lamentándolo mucho, en algunos casos hemos visto adolescentes que han cometido suicidios porque han sido extorsionados. Entonces, este tipo de crimen, obviamente las personas tienen que tener un poquito más cuidado en qué es lo que publican, con quién hablan, ¿verdad? Y inclusive en la manera en cómo se relacionan con estas personas. Porque una de las cosas que es el criminal, por cierto, porque usted empiece a ver banderas rojas cuando está hablando con alguien, te pide o modos de pago que son sumamente difíciles de trazar, como un BEMO, como un CELO, o peor todavía, una criptomoneda. O te mueve a una mensajería que tiene cifrado, como WhatsApp o como signo. Entonces, ese tipo de comunicaciones son prácticamente no trazables y te pueden indicar que esta persona, decirte que ella está buscando privacidad pero que está tratando de cubrirse dónde está. Y recuerde que muchas veces algunos números de WhatsApp pueden ser registrados de negocios falsos. Entonces, este teléfono realmente no es de esta persona, es una persona que está tratando de cubrirse y hacerte creer por el código diario, por ejemplo, o por el número de teléfono que está cerca de ti o que está dentro de los Estados Unidos. Sí, señor. Rod, gracias por conectar con nosotros esta mañana y muy interesante nuestro tema de hoy. Gracias a que tú eres un especialista en cifreseguridad, las estafas románticas en Internet, por supuesto, en tiempos de San Valentín. Mañana se celebra. Gracias, Rod. Un abrazo. Un placer siempre verte. Gracias. Bien. Nos vamos a la pausa recordándole que usted puede estar activado a través del 1-833-867-2346 a nuestro programa participar y darnos su opinión con referencia a nuestro tema del día. Hoy, de manera orgullosa, le decimos que se está celebrando a nivel mundial el Día de la Radio. Y es por eso que le hacemos la pregunta a usted, ¿cómo vive la radio? ¿Qué significa para usted la radio? ¿Y qué función cree que deba ejercer la radio en los tiempos de hoy? Y de inmediato enlazamos con Juan Pablo Fari, asesor de Respuesta a Desastre para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Juan Pablo, gracias por conectar con nuestra audiencia esta mañana. Muchas gracias, Andreina. Muchas gracias, Janet. Felicidades por el Día de la Radio y a todos los comunicadores y comunicadoras. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Pablo fue buzo de rescate y es psicólogo especializado en recuperación postraumática tras desastres, contando con un doctorado en gestión integral de riesgos y una maestría en relaciones internacionales. Y tienes un currículo extenso que, si lo terminamos, pues no alcanzamos a la entrevista, Juan, pero valoramos mucho tu conocimiento y que hoy podamos hablar de un momento crítico, de un momento muy doloroso, no solamente para Turquía y para Siria, sino para el mundo que ve imágenes verdaderamente dantescas. ¿Cuál es el balance que tenemos en este momento de la tragedia que ha ocupado Atención Mundial? Gracias, Andreina. Sí, es una tragedia que ha movilizado al planeta entero, es una tragedia que reúne la solidaridad de todas las personas de los países y, bueno, como personal de asistencia humanitaria, acabas de mencionar yo trabajo para Naciones Unidas a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que es la oficina encargada de ofrecer esta coordinación en emergencias y desastres y crisis en el mundo. El balance de las emergencias, porque han sido dos países fuertemente afectados por este terremoto, Turquía y Siria, es realmente, como bien mencionas, dantesco. Estamos ya casi arriba de los 32 mil muertos confirmados por ambos países, arriba de los 85 mil heridos, y es una desolación tremenda que ha movilizado al mundo humanitario, por supuesto, pero también a los países. Tenemos dos escenarios muy distintos, Turquía con un número de muertos muy importante, ya cerca de los 30 mil, han sido 15 millones de personas afectadas directa e indirectamente, pero también, además del número de muertos, hay un número muy importante de heridos que se concentran en este país, arriba de los 80 mil. Todas estas cifras son preliminares, por supuesto, son muy dinámicas. Cada día que pasa, las cifras cambian, y desgraciadamente, al aumento. En Siria, pues ya existía un conflicto armado, todo lo conocemos, después de 12 años, que únicamente vino a agravar aún más la situación humanitaria en este país. Ya había 4.1 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria urgente en este país, y ahora este terremoto afecta a 6 millones de personas en esta zona del suroeste del país, y pues hay un número de muertos también muy importante, según cifras del Ministerio de Salud del día de ayer, 1.414 muertos y más de 2.300 heridos. También cifras dinámicas que se están ajustando día con día. Lo importante aquí a mencionar es que, bueno, como todos estos desastres, sabes, afectan áreas muy importantes de las sociedades, de los países, la vida de las personas. Por supuesto, las operaciones de búsqueda y rescate urbano son la prioridad. Acaban de mencionar ahora, antes de que entren esta intervención, los nuevos rescates. Todavía se están ya realizando rescates, afortunadamente, después de 170 horas de actividades. Muchos equipos del mundo han sido movilizados, equipos especializados de búsqueda y rescate. Naciones Unidas ahí tenemos un rol también importante en la coordinación de estos esfuerzos, a través del equipo consultor, el grupo consultor de operaciones de búsqueda y rescate urbanos, INSARAC, en inglés. Y ahí están los equipos trabajando, no solo con personal humano, sino también con binomios caninos. Es importante, los perros están también participando en búsquedas de personas y de víctimas. Desafortunadamente, como el tiempo pasa, estas oportunidades de rescate se van disminuyendo y, aparte, un contexto también muy desafiante en términos operativos por el frío. Ustedes saben, estos dos países están viviendo un frío intenso, lo que complica también la operación. Y, en este sentido, las prioridades están justamente en esto, los criterios para salvar vidas, las actividades de salvar vidas. Búsqueda de rescate es uno de ellos. Pero, por supuesto, las personas que han sido desplazadas en los países por el terremoto, hablamos de casi 200.000 nuevos desplazamientos en Turquía y 300.000 en Siria. Muchas personas que han perdido su hogar, muchas personas que requieren, además de las actividades de búsqueda de rescate, tratar heridos, tratar el manejo de cadáveres, cuestiones muy, muy apremiantes y poder también responder a las necesidades de las personas que han perdido sus medios de vida. Por supuesto, el tema del albergue es una prioridad importante, los alimentos, también los medicamentos. En fin, una serie de cuestiones que están siendo movilizadas en apoyo a las personas por las Naciones Unidas, en, por supuesto, apoyo a los países, pero también en coordinación con la sociedad civil y otros actores que están trabajando muy duro en terreno. Juan Pablo, buenos días. Claro, lo que menciono es muy importante porque hablamos de las cifras, de las personas fallecidas, pero también tenemos que hablar de lo que viene para estos países para poderse levantar de toda esta situación de desastre, para poder, pues, de alguna manera recuperarse. Y ahora vemos toda una crisis humanitaria, no tienen que comer, no tienen alimentos, y no tienen un techo también, además de todas las temperaturas que están viviendo y toda esta triste, triste situación. ¿Cómo es el trabajo que está realizando y que va a realizar en ese sentido la ONU? Y también como ciudadanos, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para sumarnos a esta, pues, a esta causa de poder ayudar a estas personas que hoy tanto lo necesitan? Sí, muchas gracias, Daniel. Por supuesto, lo he mencionado, voy a precisar un poco más. Las prioridades en esta respuesta están justamente en salvar vidas, como bien mencionas, pero también atender necesidades, digamos, y preparar las fases que vendrán después de la emergencia. Ahorita la prioridad de salvar vidas, el tema de la búsqueda de rescate, el tema del agua, el saneamiento, la salud, la educación en emergencias. Muchas escuelas han sido destruidas, muchos hospitales. La solidaridad internacional, aparte de haber movilizado especialistas en cuestiones de búsqueda de rescate, también han movilizado especialistas para atender todos estos sectores y las Naciones Unidas tienen un rol de coordinación muy importante para ofrecer un trabajo eficiente y coordinado. Tenemos que mencionar también que han sido desplegados, también están siendo desplegados equipos médicos de emergencia, los EMTs, Emergency Medical Teams. Estos equipos se desmovilizan a través de la coordinación de la Organización Mundial de la Salud y cuentan también con una capacidad muy importante para el establecimiento de estos servicios y, por supuesto, atender las heridas y las cuestiones más urgentes. Entonces, digamos, el trabajo de Naciones Unidas es bastante amplio en la respuesta y estamos, pues, movilizando además recursos financieros. El Fondo de Emergencias para Desastres, el CERF, el Central Emergency Response Fund, ya movilizó 50 millones de dólares para dos países. Las agencias de Naciones Unidas han movilizado sus recursos, además de personal financiero, agencias importantes, por supuesto, como UNICEF, como el ACNUR, como la Organización Mundial de la Salud, como IEME, están movilizando también personal, además de organizaciones muy importantes como el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Estos recursos se están aplicando para alimentar estas actividades para salvar vidas y se están realizando también llamamientos de ayuda internacional por parte de Naciones Unidas, los famosos flash appeals. Ahora que estamos hablando, el jefe de Ocha, el señor Martin Griffith, está en Alepo, en Siria, visitando la zona y ver cómo promover estas acciones para que también la acción humanitaria no sea politizada y que todas las personas entre estos dos países puedan accesar a los recursos necesarios para la ayuda. Claro, serían los propios, Juan Pablo, y discúlpame que te interrumpa porque es que me quedaba un poquito más de un minuto, pero me gustaría entender cómo es que manejan los operativos porque ya justamente el día de hoy se está hablando de un operativo para rescatar cadáveres y no sobrevivientes. ¿En qué momento cambia esta logística y cuáles son los criterios que usan para hacer este cambio drástico? Porque obviamente la esperanza de todos es que sus familiares y sus allegados los consigan con vida. Sí, este es un tema muy sensible en todo contexto de terremoto, el análisis no es sencillo, pero esto se hace en coordinación primero con los gobiernos porque ellos son los responsables primeros de la vida y la salvaguarda de las personas dentro de sus fronteras. Naciones Unidas están en complemento a sus acciones y bueno, esta decisión es la protesta por supuesto de los países, los equipos internacionales están regidos bajo los marcos legales de los países en donde desapoyan y además, bueno, ese es un contexto también en donde el análisis muchos factores influyen, el tiempo por supuesto, las condiciones meteorológicas, todo en relación a las posibilidades de salvar vidas porque evidentemente hay que continuar con las diferentes fases de respuesta y particularmente también atender a las personas que continúan vivas. Esa es también una prioridad muy importante y el rescate de personas y de los cuerpos también porque las familias también necesitan eso es algo que tenía que ser también en consideración y esta situación aún no llegamos en el caso de esta respuesta creo que todavía estamos en una fase bastante activa de rescate esperemos que más vidas sean salvadas y para mencionar el último tema de que Janet cómo contribuir eso es muy importante porque se han movilizado agencias y sus fondos en diferentes páginas de las agencias que ya mencioné de organizaciones internacionales pero hay una que ha sido especialmente abierta para contribuciones personales se llama Crisis Relief está en la página de internet crisisrelief.ung perdón crisisrelief.un.org repito crisisrelief.un.org y allí podemos hacer contribuciones a la respuesta en general en ambos países Pablo muchísimas gracias por estar con nosotros Juan Pablo hemos sido afortunados de tenerte esta mañana pero sabemos que en medio de una tragedia increíble de hecho ya la ONU ha sacado un comunicado diciendo que estima que la cifra de muertos en Turquía y Siria se duplicara y superara los 50.000 es el terremoto más desastroso en 100 años lamentablemente te debo despedir por un tema de tiempo pero gracias Juan Pablo por estar aquí muchas gracias a ustedes feliz día allí está feliz día Juan Pablo O'Faril asesor de respuesta a desastre para la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas oficina regional para América Latina y el Caribe nos acompañó en la mañana de hoy bueno vamos a hablar de otros contenidos que hemos disfrutado a lo largo de la historia de la radio yo creo que es uno de los que más se ha fijado en la memoria y en el corazón de los oyentes para hablar de esto por supuesto quien mejor que Jaime Jarrín narrador de los Doyers bueno se retira de su ejercicio después de 64 años Jaime muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar de la radio para mí es el gusto estar con ustedes muy buenos días a usted y buenos días a todos aquellos que están escuchándonos a esta hora a través de este medio maravilloso que es la radio de Ecuador para el mundo sí señor 64 años como el locutor de los Doyers narró tres juegos perfectos 22 juegos sin hit 30 series mundiales y 30 juegos de estrella ¿qué significa la radio para ti Jaime como locutor como presentador como narrador y qué crees que significa la radio para el quien te escucha bueno yo creo que la radio ha sido el mejor medio que tiene la humanidad para conectarse la radio es un medio maravilloso yo tengo no solo 64 años en radio yo he tenido 71 años ininterrumpidos en radio pues de mi cantin micrófono en 1951 en HCJB la voz de los Andes la emisora cultural deliciosa en Quito Ecuador y desde entonces desde 1951 gracias a Dios he estado enfrente a un micrófono ininterrumpidamente así es que para mí la radio es como digo el medio más maravilloso que tenemos que disponemos hasta la actualidad para poder estar en contacto con el público Jaime y hablábamos un poquito más temprano de la diferencia de narrar un partido por televisión y narrar un partido por radio obviamente la radio es mucho más descriptiva sobre todo pues en los tiempos de la radio pura cuando no existían las redes sociales y ni siquiera sabíamos cómo lucía ese narrador preferido bueno no hay como como la radio en verdad para transmitir un evento deportivo en mi caso digamos el béisbol porque a través de la radio uno proyecta su personalidad porque uno puede describir lo que está mirando se convierte en los ojos y en los oídos del radio escucha la transmisión porque uno puede describir todo lo que está sucediendo a diferencia de la televisión donde el productor del programa se encarga de conducir a uno y le dice habla sobre tal cosa habla sobre esta otra cosa sobre esta otra cosa en cambio con la radio se nota la espiritualidad del locutor y ahí se puede uno pues explayar cosas que no sucede con la televisión porque en la televisión el factor tiempo es importantísimo en la radio uno tiene la libertad más grande del mundo para proyectarse lo que uno es y lo que está observando ahora Jaime esta pregunta tengo que hacértela porque después de escribirnos ¿no? cómo es que con 71 años en la radio 64 años con el equipo y 88 años de vida Jaime ¿calculo bien? efectivamente si números exactos sí como no ¿cómo vivirás la radio después de tu retiro? perdón ¿cómo vivirás la radio después de tu retiro? porque debe ser muy difícil dejar de hacer lo que has venido haciendo por casi toda tu vida efectivamente bueno yo soy un hombre sumamente práctico y pienso siempre en derrocirme yo me di cuenta que si vivo físicamente mentalmente me encuentro en óptimas condiciones para continuar yo creí que la menestería dejar el micrófono a un lado y dedicarme a otras cosas no que no no que que me haya cansado de estar en la radio en absoluto sigo siendo un 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 principiante en radio digamos porque amo el medio amo el ambiente es el mejor medio de estar en contacto con la gente de conocer a nuevas nuevas personas y cosas por el estilo así es que voy a seguir fiel al radio porque pues me gusta escuchar mucho a la radio es el mejor medio para enterarse de cómo marcha el mundo Jaime también la radio te dio la oportunidad de trabajar con tu hijo Jorge y el ejercicio de la radio y la narración también te dio la oportunidad de estar junto a uno de tus seres queridos efectivamente fue una bendición muy grande que los rayos asignaran a Jorge Jorge estaba trabajando en televisión en directiví para los rayos hizo unos cuantos juegos pero luego estuvo en las audiciones de los rayos yo prácticamente vendía mi transmisión y luego después hubo una vacante en radio y los rayos creyeron como en que juntarnos a los dos y formar así una mancuerna muy muy especial y particular en radio padre e hijo transmitiendo simultáneamente así es que pues fue para mí algo maravilloso él se retiró inclusive un año antes que yo me había dicho tan pronto como yo califique para mis pensiones yo me retiro no quiero tener la angelidad que tú has tenido papá me dijo perfecto se retiró un año antes que yo yo me retiré este año que acaba de concluir sí señor una decisión muy propia Jaime estoy muy feliz de volverte a escuchar me siento verdaderamente privilegiada el poder tener acceso a un hombre que por sí cuenta la historia del béisbol en los Estados Unidos que es ecuatoriano que forma parte del salón de la fama del béisbol y que nos ha dejado tanta emoción en la radio hoy celebrando el día mundial de la radio Jaime te abrazo desde la distancia muchísimas gracias aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo muy especial un abrazo muy cariñoso a todos aquellos que nos están escuchando porque ese es el factor más importante en la vida de un profesional si no tienen los auditorios si no tenemos gente que nos está escuchando en nuestro medio se imponen los números y las estadísticas y los ratings como dicen en inglés así es que para todo el público mi saludo mi pleitesía esta mañana deseándoles que por favor observen este día muy particular de la radio en el mundo entero seguro gracias y siempre te recordaremos con mucho cariño Jaime Jarrín fue narrador de los Dodgers se retiró en la temporada pasada ecuatoriano 64 años como locutor de los Dodgers y narró tres juegos perfectos 22 juegos sin hit 30 series mundiales y 30 juegos de estrellas wow allí tuvimos a este invitado súper especial para honrar el ejercicio de hacer radio ¿no? por sobre todas las cosas y de generación a generación estás escuchando el podcast de Buenos Días América la revista radial más completa para los hispanos escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria Spotify TuneIn y iHeart Radio TUDN Radio vivimos tu pasión adrenalina pasión y orgullo todo por ser campeones en Buenos Días América Contacto Deportivo Los Chiefs de Kansas City ganan su tercer Super Bowl en su historia es la quinta final que juegan los jefes desde su creación el 14 de agosto de 1949 Patrick Mahomes dio un gran partido y logra romper la mandición de los MVP de la temporada regular en el Super Bowl Kansas igual a su mejor registro de triunfos en una temporada 16 a 3 conseguido en el 2020 Mahomes consigue su segundo título de Super Bowl y de la mano del legendario entrenador Andy Reid se proclaman campeones de la edición 57 del Super Bowl en Arizona ahora el trabajo para los Chiefs será refrendar el título el siguiente 11 de febrero del 2024 en el Algen Stadium de Paradise, Nevada y bienvenidos bienvenidos a este primer contacto deportivo ya lo escucharon de la victoria de los Kansas City Chiefs le damos un gran felicitación por parte de todo el equipo de TUDEN Radio al equipo de Kansas por haberse coronado con la segunda corona para Patrick Mahomes algunos ya lo colocan como el heredero de Tom Brady a sus 27 años lleva dos supertazones bueno todavía le queda carrera y todavía le queda pues algunos títulos para conseguir y poder hablar de que ya está a nivel de Tom Brady y siempre también a veces va a estar el debate que la única final que se enfrentaron Mahomes y Brady se la terminó llevando el ex jugador de los Patriots pero bueno así las cosas por el momento les deseamos las felicitaciones perdón al conjunto de Kansas por su victoria y por conseguir otro anillo más a la bolsa y cambiamos de deporte dejamos el ovoide por un rato y vamos ahora en se estar a tres porque hay noticias en la NBA y es que Rick Rubio pues bueno ya empieza a hacerse notar dentro de su equipo y es que tuvo una excelente participación frente a los Bulls y de hecho incluso también fue catalogado como el mejor de Cleveland sobre Chicago ahora sí que lo catalogan los medios locales como un dribbling prodigioso así nada más lo catalogan y es que vamos a citar las palabras que dijo el técnico J.B. Bikersaf después de prácticamente designarlo como el mejor del encuentro y ahora que quiero que todos prestemos atención lo conocen ¿verdad? hablamos de impactar en diferentes maneras y encontrar ya sabes la manera en la que se puede impactar y ayudar y no ser egoísta con el equipo ¿verdad? esa persona es Ricky Rubio y esto es para ti así nada más el oje imagínate que tu entrenador te eloje y de cierta manera la verdad es que estás haciendo un grandísimo trabajo y en el partido pues prácticamente sus números fueron un rebote cinco asistencias tres robos del balón y un tapón en tan solo fíjense el tiempo porque ustedes me dirán eso es poquito ahí les va el tiempo diecisiete minutos prácticamente hizo un milagro Ricky Rubio dentro del partido frente a los Chicago Bulls y bueno no logró anotar prácticamente pero pues bueno la participación de este jugador y la colaboración para su equipo fue impresionante también pues su promedio fue de cinco puntos cinco puntos dos puntos cinco rebotes tres punto nueve asistencias huyó un robo también en dicho periodo donde pues prácticamente prácticamente valga me la redundancia el noventa por ciento de estas estadísticas las hizo en trece minutos complementando en cuatro minutos más así las cosas con el buen Ricky Rubio que bueno ya está haciéndose notar a pesar de ya sus treinta y dos años de edad y algo para destacar también importantísimo es que el personaje el personaje y analista de ESPN en Estados Unidos Shaquille O'Neal así es pone otra vez al debate quiénes fueron los tres mejores jugadores en la historia y ojo con lo que dijo él se pone con Kobe y Lebron dentro del top tres a mí me sorprende mucho porque él siempre ha puesto a Michael Jordan dentro del top y fíjate lo curioso es que no lo puso y eso generó pues controversia porque incluso también ha defendido en varias ocasiones a Michael Jordan él ha dicho textualmente que Jordan ha sido mucho mejor jugador que Lebron James y mira qué cosas no probablemente porque pues comportió camiseta no con estos dos con tanto con Kobe tanto como Lebron lo que viene siendo los Lakers eso es lo que causa controversia de Shaquille O'Neal y ya para cerrar este contacto deportivo pues también en la NCAA le dieron un homenaje a la Super Bowl en sólo cuatro segundos lanzando la pelota de básquet a manera de ovoide algo curioso y también pues evidentemente fue visitado por Tom Brady un partido de la NCAA qué mejor qué mejor manera de hacerlo y qué mejor manera de hacer el kickoff que del al estilo fútbol americano viene otra vez la jugada ofensiva de Filadelfia sí, es importante mencionarles amigos que al lado de la cabina de transmisión de Entravisión tenemos al Eastern Replay a los oficiales de la NFL así que viene la jugada ahora por parte de las Águilas de Filadelfia Jalen Hurst haciendo la personal quarterback sneak touchdown ahora sí fly eagle fly ahora no hay problema Tony Balón si la primera no contó la segunda sí dice Jalen Hurst ah nos faltó un poquito no importa vamos la busco yo personalmente y el mismo Jalen Hurst haciéndolo personal y bienvenidos bienvenidos al octavo arte lanzamos la pelota para pegar un hit y es que se jugó también este fin de semana estábamos por poquito se nos iba pero ya ya actualizamos los marcadores y es que no solamente hubo campeón del fútbol y del fútbol americano sino que también hubo campeón del béisbol en la serie del Caribe y es que nos regalaron grandísimos partidos en este mejor béisbol de Hispanoamérica y ahora desde Venezuela se coronó un nuevo así es un nuevo monarca y repasemos las cosas desde las semifinales y es que los cañeros de los mochis se les acabaría el sueño en semifinales gracias a Dios que no aposté con el doctor Mejía si no así me iba termina por perder frente a la República Dominicana en las semifinales y con eso pues bueno los dominicanos se clasificaban por primera instancia a lo que venía siendo la gran final en la otra llave Colombia se estaría midiendo ante Venezuela y los locales los locales hicieron pesar su estadio y avanzaron también a la gran final de la serie mundial ahora en la gran final de la serie mundial que se llevó a cabo el día sábado pues se enfrentaría la República Dominicana frente a Venezuela evidentemente en Caracas así es estamos hablando de los Tigres de Licey frente a los Leones de Venezuela y es que terminó el partido 3 por 0 a favor de los caribeños y con esto pues bueno haciendo pesar el nombre de la serie del Caribe un equipo del Caribe válgame la redundancia se termina por llevar el encuentro fue un partido sumamente cerrado a pesar de que marcador no favoreció en carreras al conjunto de Venezuela termina por hacer una gran actuación y República Dominicana se termina por llevar esta edición recordemos que la edición pasada se la llevó el conjunto de Colombia y ahora le toca a un equipo del Caribe y es que también el dominicano César Valdés se fue coronado como el MVP de la temporada grandísima también actuación de este jugador que por ahí ya lo están monitoreando el béisbol de las grandes ligas ya por ahí le está coqueteando un equipo estamos hablando de los padres de San Diego que es el equipo que ya por ahí está viendo viendo y analizando la contratación de este jugador y nuevas noticias antes de ir con el tercer lugar y es que ojo con la nueva sede del Caribe porque no se jugará ni en Centroamérica ni en Sudamérica ni en México ni en el Caribe ojo eh la sede del Caribe no se jugará en ninguno de los cuatro países de sus zonas geográficas de donde participan no se jugará en nada más y nada menos que en el sur de la Florida se jugará en Miami la siguiente serie del Caribe ahí estará recibiendo el estado de la Florida la nueva la nueva temporada del mejor béisbol hispanoamericano que se pueda jugar así que bueno ya se lo saben para nuestra hermosa audiencia de Miami vaya calentando las carteras porque pues ya en los próximos meses se darán a conocer los precios imagínense si en Venezuela fue un escándalo ahora no me quiero imaginar en Miami donde hay mezcla de latinos al por mayor que hay mexicanos que hay caribeños que hay sudamericanos que hay centroamericanos bueno va a ser un furor total lo que se vivirá en el sur de la Florida y para cerrar nuestro contacto deportivo les digo que el tercer lugar de esta serie del Caribe entre Colombia y México se la termina por llevar evidentemente la República Mexicana no la República Mexicana el representativo mexicano uno por cero frente a la selección al equipo cafetalero en este tercer lugar por la serie del Caribe así que así quedaron los puestos cuarto lugar Colombia tercer lugar México segundo lugar Venezuela y en primer lugar República Dominicana en esta serie del Caribe buscando a Travis Kelsey touchdown touchdown Kansas City la mancuerna a los compadres Majón con Travis Kelsey consigue la anotación para el equipo de los jefes de Kansas City y bienvenidos bienvenidos a este contacto deportivo ahí reviviendo lo que fue a través de la señal de Entravisión y nada más y nada menos que las afiliadas de TUDEN Radio lo que vivieron ustedes como el Super Bowl 57 la primera anotación de Kansas City le hemos repasado a lo largo de estos contactos deportivos pero bueno vámonos rápido porque la agenda está está muy pero muy buena y es que vámonos en orden cronológico el día viernes se presentó Diego Coca como nuevo estratega de la selección mexicana justo unas horas después de Buenos Días América se hacía oficial la llegada a Diego Coca a el conjunto tricolor yo les dije hasta que no es oficial les voy a decir que ya es oficial lo han oficializado desde el viernes y vamos a escuchar rapidísimo las palabras las primeras impresiones de Diego Coca bajo el mando tricolor realmente lo que quiero manifestar son varias cosas primero como me siento realmente me siento feliz me siento orgulloso me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la selección nacional de México para mí no es cualquier cosa para mí es algo muy importante no solo por ser el seleccionador sino por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado muchísimo ahí están las palabras de Diego Coca un país que le ha dado muchísimo es lo que comenta el estratega argentino y pues por ahí en Argentina hacían burla México que ya habíamos quedado traumado de lo que hizo el Tata Martino que no íbamos a cometer el mismo entre comillas error y mira nada más trajimos otro argentino a la selección nacional vaya vaya pero bueno así las cosas en lo que acontece en la selección mexicana y vámonos rápido a lo que sucede en el fútbol internacional porque también el mismo viernes se dio a conocer la terna que formará los candidatos a The Best así es el mejor jugador del 2022 de la temporada más bien de este 2022 2023 lo premiarían en esta en esta competencia los últimos tres Karim Benzema Kylian Mbappé y Lionel Messi vamos a escuchar esta pieza en donde nos repasan esta terna de miedo así le dicen los premios The Best de la FIFA reconocen a lo mejor del fútbol mundial en el último año y este viernes se reveló la última terna finalista al mejor jugador en donde compiten el campeón del mundo Lionel Messi así como los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema Messi campeón del mundial Qatar 2022 con la selección de Argentina es por cuarta ocasión consecutiva finalista mejor jugador en los premios The Best pero lo ganó por última vez en 2019 es además el segundo año consecutivo en el que no aparece en la terna el portugués Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé finalista en la pasada Copa del Mundo de la FIFA con Francia también compite por el premio a mejor jugador luego de su hat-trick en la final y llegar a 8 goles para ganar la bota de oro del torneo además de acumular cifras históricas como en el PSG su club en Francia Karim Benzema es el otro finalista a mejor jugador de The Best de la FIFA pues ha revolucionado el ataque del Real Madrid y aunque no logró jugar el Mundial Qatar 2022 con Francia debido a una lesión los ganadores al premio a mejor jugador en los The Best de la FIFA se van a dar a conocer el próximo día 27 de febrero se van a dar entre los finalistas 5 puntos para quien vote por el posible ganador 3 para el segundo y 1 para el tercero votan entrenadores capitanes de las selecciones nacionales periodistas y aficionados ahí está la última terna que bueno para no generar polémica pero ya sabemos a veces como se maneja la FIFA y yo creo que pues por ahí Lionel Messi estará recibiendo su octavo balón de oro para mí no se lo merece pero bueno ahí está en gusto se rompe en géneros no porque no se lo merece se los voy a dar con argumentos me parece que la temporada es pobre de Lionel Messi con el Paris Saint Germain y si quieres de los top líderes de goleo si fue y su buen mundial y creo que el mundial va a pesar sobre todas las cosas el mundial fue el jugador con más penales anotados creo que lo de Kylian Mbappé tiene más mérito no cualquier jugador mete un hat-trick en la final además Kylian Mbappé también viene a hacer una gran temporada estando en el top de goles y asistencias en la Liga pero bueno ya no nos vamos a meter tanto análisis porque la información es rápida porque tenemos muchísimo en este contacto deportivo tomamos un avión de Europa hacia la República Mexicana y es que actualizando algunos técnicos ya tienen de la selección mexicana pero uno de los que se sonaba para ser técnico nacional ahora es técnico de los Xolos de Tijuana vamos a escuchar esta pieza de nuestros amigos de TUDN Digital de la llegada de Miguel Herrera en su segunda etapa al conjunto de Tijuana Miguel Herrera tendrá una segunda etapa con el conjunto de los Xolos de Tijuana tras la salida de Ricardo Baliño que dejó al conjunto de la frontera en el último lugar de Clasura 2023 de acuerdo a información de Gibran Araige el Piojo Herrera será confirmado en las próximas horas oficialmente como el nuevo técnico del conjunto de Tijuana equipo al que ya dirigió en tres torneos de Clasura 2016 al 2017 avanzó en dos liguillas y fue en Clasura 2017 donde más lejos llegó luego de caer en seis finales frente a Tigres por global de 4 a 0 cabe recordar que Miguel Herrera fue uno de los contendientes para tomar el banquillo de la selección mexicana sin embargo ya quedó fuera de la convienta tras la designación de Diego Coca como el nuevo entrenador del tri a falta del anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol el Piojo Herrera viajará a Tijuana para ultimar los detalles que lo ligan de manera oficial al equipo que este fin de semana se medirá al Atlético de San Luis en el Estadio Caliente y la primera salida del Piojo será frente a las Chivas ahí está y cuidado con el Piojo que el Piojo tiene de cliente a las Chivas le ha ganado en varios duelos y pues por ahí Sholos puede seguir reafirmando también su gran número de victorias frente al rebaño sagrado viene buscando el Ave María largo profundo no pasa nada no es exitoso finaliza el encuentro Kansas City Chiefs campeones del Super Bowl 57 los aficionados de Kansas City explotan de emoción explotan de alegría en este State Farm Stadium Kansas City Chiefs campeones del Super Bowl 57 y señoras señores yo les digo bienvenidos al octavo arte lanzamos el ovoide y anotamos un touchdown así vivieron así vivieron el Super Bowl 57 la finalización cuando Kansas City se coronaba como el monarca de la NFL a través de entra visión dándole los créditos a nuestros compañeros y evidentemente a las afiliadas de TUDEN Radio por haber llevado esta tremenda transmisión muchas felicidades y así es como se vivió la gran el gran Super Bowl de la NFL donde bueno las águilas de Filadelfia parecía que se iban a llevar primero el Vince Lombardi en el primer cuarto pues eran superiores de hecho por ahí se decía que si querían ganarle a Kansas City tenían que seguir la fórmula que alguna vez hizo Tampa Bay anular a Patrick Mahomes y me parece que los primeros dos cuartos así lo hicieron de hecho incluso salió lesionado Patrick Mahomes y ya a partir del tercer y cuarto cuarto el conjunto de Kansas City el equipo defensivo jugó a dejar jugar a Patrick Mahomes que quiere decir esto que prácticamente lo estaban protegiendo para que no terminaran por terminar de lesionarlo por así decirlo o por anularlo en el juego y eso fue factible para que Kansas terminara por llevarse la victoria también que fue factible bueno que Kansas terminó por llevarse prácticamente los últimos dos minutos aprovecharon que ya no había tiempo muerto que ya no había tiempo fuera y aprovecharon para comerse algunos minutos así que vamos a repasar por esta pieza de nuestros amigos de Tudena Digital cómo es que Kansas City se coronó el equipo de Kansas City está marcando época y de la mano de Pat Mahomes conquistó el Super Bowl 57 ante un equipo de Filadelfia que estuvo al frente en el marcador durante tres cuartos sin embargo los Chiefs encontraron la manera de dar la vuelta al marcador y con un gol de campo de 27 yardas conseguido por Harrison Butker se llevaron la victoria con un marcador de 38 puntos contra 35 este trofeo representa el tercero en la historia de la franquicia dos de ellos conseguidos en las últimas tres temporadas Mahomes tuvo 182 yardas y tres pases de anotación mientras que Jalen Hurts logró un pase de anotación 304 yardas por aire y tres anotaciones por la vía terrestre pero su destacada actuación no alcanzó para que los Eagles se llevaran el triunfo ahí está la información por parte de nuestros amigos de TUDN Digital y también nuestro compañero Tate Gómez Luna a través de redes sociales les actualizó cómo estaba pues bueno la actualidad de este Super Bowl vamos a repasar esta pieza de qué números también rompió Patrick Mahomes con su nueva corona El coreback de los jefes de Kansas City Patrick Mahomes no solo conquistó su segundo Vince Lombardi al derrotar a las águilas de Philadelphia en el Super Bowl 57 por marcador de 38-35 sino también volvió a ser elegido como el jugador más valioso del encuentro El que para muchos es la nueva cara de la NFL terminó con 21 pases completos de 27 intentos para 182 yardas y tres touchdowns lo que le valió ser el mejor elemento de todo el juego y repetir tras el Super Bowl 54 en donde se marchó con el triunfo sobre los Niners por 31-20 con unos números de 26 pases completos de 42 intentos 286 yardas dos anotaciones y dos intercepciones De esta forma el estelar de los Chief que también fue seleccionado como el MVP de la campaña 2022 lideró al equipo con más de 5.000 yardas y más de 41 anotaciones Dicho sea de paso Mahomes rompió el maleficio de 1999 en donde ningún MVP de la temporada regular había ganado el Super Bowl El egresado de Texas Tech sigue acrecentando su carrera y con estos reconocimientos es el favorito de muchos para convertirse en el mejor jugador de la NFL en la historia Felicidades a Patrick Mahomes el jugador más valioso del Super Bowl 57 Desde que tenía un año de edad que un MVP no ganaba el Super Bowl pero bueno así las cosas felicidades a Kansas City Chiefs por su título del Super Bowl también felicidades a Philadelphia Eagles por tremenda temporada con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM nos escuchamos en la próxima Música